¿Todo bien? ¿Desde cuándo sos rubia? No sé Hace dos años me empecé a tener, no sé ¿Qué creen que hicieron, por favor? Bueno, me aburro ¿Era castaña? Sí, era re morocha Y bueno, nada, me arranqué Esperen, pero voy a contar algo Tipo yo, de chiquita Un día, nada, arré, tipo Me quería hacer los mechones Y nada, arré café Y viste el, ¿cómo se llama? El pelo rubio, algo así Y me lo dejé Tipo dormí con eso Me quedó naranja Y bueno Nada, y fui a la peluquería claramente Porque fui al colegio con el pelo naranja En ese momento Y bueno Nada, me tení de De rubia Y empecé a poco Y bueno, me fui copando Y nada Acá estoy Te banco más el naranja No Yo me muero Es como brasilero el naranja Bueno ¿De dónde sos? De Suena azul Hoy me gustaría peinarme Me parece que me voy a poner una película Tipo estaba viendo una de Miley Cyrus O sea, la actriz Pero la dejé Porque me empecé a hacer tiktoks Como una boluda Es que es adicto Esta mierda Y bueno Hacé deporte He hago fútbol Y Bueno, voy al gimnasio Suena sura TR ¿Cómo te llamás? User 1234 Mer Te ponés a mi cuenta Sos uruguayo seguro, ¿no? No, mi papá es uruguayo Y bueno Yo como que hay algunas cosas que soy fan Tipo O sea, el fútbol Hay cosas que A ver, para ¿Qué zapas tenés? Estoy en patas O sea, no muestro Pero sí ¿Qué haría si un hombre Intenta robarte? What the fuck No sé Tu nombre es Paloma, ¿no? Mi nombre es Mercedes Pensé que yo te había Confundido con alguien más Pero ya sé quién sos Ah Bueno A nombre de la sociedad Me parece que me están molendo No me gusta que me molendo Perdón Perdón ¿Cuántas galletitas te hiciste? Me hice tres galletitas Para, para, para Para 40 comentarios, para ¿Sos de abril? No, soy de diciembre Tipo, cumpleaños Supongo Hacé Me reconocecita Literal Yo llevas Yo llevas distintas calorías Ahí Yo tengo arroz, nene ¿Sabés hacer trenzas Playeras? No, me salen como el culo Me mando al pico Soy una ¿Tenés casa en punta? No live Para Hola ¿Conocés a Pedro García De Sick No sé Creo que no No No, no Conojo Ja, ja Digo abrir el barrio No, ni idea ¿Qué fecha es tu cumple? 20 de diciembre Soy Sagitario No, no sé hacer trenzas Esas trenzas ¿Ya terminaste el colegio? Sí ¿Cuántas Levantaste en Pérez Banca? Uy No, no sé No sé, chicos Hace un momento que no voy al gimnasio O sea, estoy Arranqué ahora ¿Haces aniversario De 12 de diciembre? Tenés cara de 15 Bueno Mejor, o sea Más joven Falta re poco Sí, por suerte así Nada No quiero que me regalen nada Prendí el pelo A ver Achá ¿Qué onda? ¿Todo bien? Pará Se me va para arriba ¿Tenés cuadradito? Ay, me muero No sé ¿Qué sé yo? ¿Cuántas años tenés? ¿De dónde sos? Pará Me quieren sacarte la información Esta gente ¿Te sumas al próximo quincho De el SIC Organizada? Pero García Sí O sea, háblenme por Instagram Y Nada Y voy Mi prima fue el otro día A una fiesta De SIC El día que ganaron No sé Yo no entiendo nada de rugby Hola, mi vida hermosa Pasen nota por Brasil ¿Dónde vas al verano? A Uruguay Ay, me quedé recolgada A Uruguay Por ahora es el lugar ¿Qué son policías? Literal O sea, hay preguntas que Ay, chao Machito ¿Candante favorito? O sea, ahora en este momento Rau Alejandro Tipo, soy muy vacía Pero es que Rau Ahora Me encanta Sostenida O rubia natural Lo soy tenida Así, bueno ¿Te vas conmigo de after party? ¿Querés ser mi novia? Ahora estoy como medio Anti-hombres Es que no sé, boludo Ya me cansé ¿Cómo hiciste para tener ese rubio? Y... Con mucho tiempo Es que aparte tipo Las... Las... ¿Cómo se llaman? Las... Las que me tienen el pelo Tipo... No quieren tenerme Tipo tan... O sea, no me tenían tan fuerte ¿Me entendés? Tipo, iban por partes Entonces es como que iba re lento O sea, ponen el año pasado No quería ser rubio O quería más rubio Y bueno, fue cuestión de tiempo Tipo, fuimos avanzando a poco Me imagino que soy boca así Mejor si no Sagitario O sea, mina Igual, de Sagitario o mina Pero primero que te hiciste Me fui haciendo mechas Y bueno De a poco fui avanzando 360 de tu corte Ahí lo muestro Mejor signo de hombres es virgo No 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 El mejor signo de hombres No es virgo Y lo acabo O sea Como persona Y lo acaba de experimentar Ese signo O sea Digo que no Encima es ganar, ganar Es de boca y ciudadano, orgullo Pasa tu Instagram Ahí lo pongo Eh ¿Cómo se pone? Ah Es re difícil escribir acá Copiar Ahí lo puse No sé cómo Anclarlo Ahí está Es mi Instagram Dios Dios